¡Mira! ¡La ha encendido! ¿Puedes verlo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¿Qué es? ¡Es un tú! ¡Ah! ¡Un tú! ¿Qué es un tú? ¡Averigüémoslo! Hola, ¿tú? ¿Quién eres? Discúlpanos, ¿cómo quieres que nos dirijamos a ti? ¡Oh! ¡Me gusta esta persona! Como ya estamos todos, vamos a crear una historia. ¿Cómo debería empezar? Veamos qué hay dentro de esta cara. ¡Oh! ¡Eh! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Ah! ¡Basura! ¡Ah! ¡No! Pero bueno, ¿me estás vacilando? Aquí no hay nada para nosotros. ¿Qué? Nada para nadie en esta caja de historias. Tienes razón. ¿Con qué botón se apaga? ¡Tú! Sí, tú. Necesitamos tu ayuda. Muéstranos el camino. Alumbra nuestro mundo con tu luz. ¡Eso es! ¡Ha llegado la hora de unir nuestros mundos! ¡Mira! ¡Un mensaje! Es una invitación de nuestro mundo al tuyo. Ya puede empezar una historia real. Esta historia necesita una heroína. O un héroe. O un héroe. El mensaje debe convertirse en mensajero. Ah, este se llama Iliota. Tiene un mensaje para ti. Alúmbralo con tu luz para que sepa que estás ahí. ¿Y si pruebas eso con otra cosa? ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Qué? ¡Oh! ¡Usa el calor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estás llenando este mundo de vida! Has llamado su atención. Creo que ahora empezará a seguirte. Usa la luz para guiarlo. ¿Se ha vuelto a ir? Vamos a ver a dónde va. Esto es importante. Presta atención a las ardillas. La verdad está escrita en su lengua. La verdad está escrita en su lengua. ¡Suscríbete! 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 ¡Se está creando un vínculo! ¡Mira! ¡Allí arriba! ¡Se está creando un camino al mundo de los tú's! ¡Iota! ¡Ahí es donde debes entregar tu mensaje! que el tú te guíes de allí. ¡Ramita! ¡Oh, vaya! Eso no daba miedo. Aunque esta historia necesita villanos. ¿Y qué tienen de malo los cuervos? ¿Son aterradores? ¿Tirillas? No. Necesitamos algo nuevo. Algo malvado del mundo de los tús. Algo... como esto. ¡Mira cómo caen! Eso le dará un giro desagradable a la historia. ¿Y cómo se llaman exactamente? Pedacitos. Unas cosas horribles. ¡Oh, sí que se está armando la marimorera! Parece que esta gente necesita vuestra ayuda. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Canción es que llegan hervagos a sufre! ¡Gracias, Pесс discipline! ¡Nos p hallamos otra mano! No, 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 no. Bien jugado. Ahuyentasteis a las cajas de loco de pedacitos, pero sospecho que tienen más trucos bajo la mano. Muy bien, esta es mi historia. Bien, el escenario está listo y los actores elegidos. Tu papel es guiar a Iota y ayudarle a entregar su mensaje. Dirígete al agujero del cielo. Buena suerte. Es mi historia. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Gracias! 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 Tus amigos pueden usar PlayStation App como otra ventana a este mundo para ayudarte en tu travesía y enviar fotos y recortes nuevos. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y veo que aún estás con nosotros, ahí fuera, curioseando y pulsando botones. En cuanto a la entrega de mensajes, ese agujero de arriba está demasiado alto. Los árboles del huerto os ayudarán, pero vosotros debéis ayudarles primero. ¡Acabad con los pedacitos! ¡Traed la luz y el color de vuelta! ¡Traed la música! ¡Este huerto necesita una buena fiesta! ¡Una juerga épica! Ahora sube allí. ¡Viva! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que al final hay sitio para los cuervos en esta historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pedacitos! ¿De dónde vinieron? Yo no sé nada, ¿eh? Son esos cuervos Te dije que eran muy astutos ¡Fascinante! El mensajero y su tú no son los únicos que están trabajando juntos ¡Pedacitos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Colina de la Horta Una última prueba para el mensajero y su tubo Necesitaréis todos vuestros trucos para subir a este pico nevado y entregar el mensaje ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De momento, tu abogito está lejos, Yoda ¡Pero tú estás cerca de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! Mis ojos pueden verte con claridad ahora. Iota, toma tu entrada para Sockborn. Aprovechala y planea entre la tormenta. Si el mar no te puede contener, el cielo tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Iuta! ¡Ahí estás! ¡Oh! Creía que os había perdido. Mira a dónde ha terminado. ¡No está nada bien! Creía que ya nunca descubriría cómo termina esta historia. Aunque te diré algo. Hay montones de pedacitos aquí abajo y van todos en la misma dirección. No sé qué trama, no se están ciñendo al guión. No me gusta, pero a ver qué averiguas. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Antes de que sea tarde. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yota. Yota. Gracias. 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 Pequeño Iota, has viajado a lo largo y ancho. Has abrazado la incertidumbre y has encontrado tu propio camino verdadero. ¿Pero dónde está tu amigo el tú? ¿Se ha perdido? No. No, todavía está con nosotros. No, todavía está con nosotros. Te quedaste con Iota. Lo ayudaste y lo guiaste en su viaje. Juntos habéis creado una nueva historia. El mensaje está escrito. Pero aún no se ha entregado. Ni se ha leído. Entreguen mensaje, Iota. ¡Que lean tu historia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr ¡Gracias! 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 ¡Nuestra historia! Me desperté ¿Dónde estaba? ¿Hacia dónde debía ir? ¿A quién podía pedir ayuda? ¿Estaba en peligro? Puse orden en todo aquel caos Una ardilla me dio un regalo Vi algo arriba, en el cielo Una gran cara verde me dijo que confiara en ella Las cajas del ojo trataron de detenerme Pero tenía un cerdo Tiré algo hacia el cielo tormentoso Pero me llegó de vuelta y estaba calentito Me escondí en un granero y había una cabeza gritona La llevé montaña arriba para hablarle al cielo Pero el cielo estaba enfadado Y me lanzó una caja del ojo Me caí, me había perdido Aquellos abusones estaban por todas partes Hice un amigo, pero se lo llevaron de mi lado ¿Dónde se ha ido? ¿Se le había tragado el mar? ¿Me había robado el cielo? Busqué a mi amigo por todas partes Sobre la tierra Y bajo ella Pero no solo yo lo echaba de menos Lo salvamos de las cajas del ojo Y así volvimos a estar todos juntos Pensé sobre todo lo que había pasado La criatura del cielo También era mi amiga Lo había sido todo el rato Me había ayudado en mi aventura Creando una historia Pero una historia Solo sirve de algo Si se comparte Y esta la hemos compartido tú y yo Es nuestra historia Tú has visto mi mundo Pero el tuyo Yo solo lo he imaginado Créame Hazme real Este es tu mundo Haz de él un mundo de historias Ver el jugo Yo solo lo he imaginado En el mundo de la tierra